¡Bienvenidos a la sexta temporada del QD Show! En esta noche les traemos una gran invitada. La reina de los brownies, Bianca Boyanini. Junto con Freddy Valle en la entrevista. Vuelve el desafío a tu conductor con Alan García en este mes patrio. Los mejores momentos captados detrás de cámaras en el backstage con Fabio Espejo. Y nuevas historias por descubrir en El Cronista con Sergio Salazar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Youtube, TikTok e Instagram. De esta manera comenzamos el QD Show en su sexta temporada. En El Cud Show la verdad es que nosotros queremos no solamente entregar una parte de la cultura boliviana conociendo la historia de todos nuestros artistas y los bolivianos que obviamente ponen un granito de arena para llevar en alto el rojo, amarillo y verde. También existen historias que no tienen un nombre y apellido en sí. Pero sí tienen un lugar, sí tienen una característica e incluso estructura que han sido parte de esta revolución artística de la cual nosotros queremos ser parte. Es por eso que en este nuevo sector lo que vamos a hacer es intentar un poquito de conocer las historias que están más allá de los personajes. No solo historias que vienen a construir lo que hoy en día es la cultura boliviana. Vamos a empezar por la música, vamos a ir por el arte, vamos a construir todo esto que nos fascina. Y es por eso que hoy nos está acompañando un amigo de la casa, un amigo personal que lo quiero muchísimo también. Él es cronista e historiador de la música y el arte en Bolivia y nos va a acompañar con este sector que hoy va a contar la historia de la primera peña, la peña Naya. Mi querido Sergio, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Bien? Querido Freddy, muy bien, muy emocionado, gracias por la invitación. Primera vez acá, así que para mí es un orgullo. Con mucha felicidad para venir a transmitir algo de la primera peña y sobre todo de Luis Alberto Bayón San Ginés, que ha sido el pionero de la música folclórica, podría decirse, en el país. Y vamos a hablar justamente de todo eso porque es una revolución. Exactamente, Freddy, hemos venido para eso, para transmitir un poco de la historia de la música, del arte, porque cuando comienza la peña en realidad es un instrumento artístico para poder dar un impulso a nuevos actores políticos, pintores, poetistas, ¿no? Entonces es un momento y un lugar muy importante para la historia de Bolivia. Y anecdótico también, pero antes de eso, justamente es ahí donde entramos a la peña Naira. Y en esa época, porque hace una revolución extraordinaria, generando una semilla. Pena Naira, a ver, antes de que exista, ¿1963 más o menos? Por ahí, los 60. El 62 y el 63. Pepe Bayón, que es Luis Alberto Bayón San Ginés, él está muy comprometido a un comienzo con el papá y con la imprenta que tiene el papá, que se llama Amauta. Va a dedicar toda su vida a las artes gráficas, ¿no? Esto es en la calle Mercado, donde hoy está el Banco Central. Ah, ya, ya. Era una casita y ahí funcionaba la imprenta. Pasa un periodo con el papá y decide abrir una imprenta con uno de sus amigos a finales de los años, a comienzos de los años 50, que es Jaime Bedregal. Jaime Bedregal es el hermano de Yolanda Bedregal. Yolanda Bedregal, la famosa poetisa, que hasta el día de hoy gozamos de una obra fascinante, pero el hermano es muy amigo de él. Entonces ya Pepe se va involucrando con diferentes artistas, con la hermana, ¿no? Esto es un primer dato, muy importante. Él comienza ya a tener esa tendencia, ¿no? Comienza a tener esa tendencia con el tema del arte y con los amigos artistas. Paralelamente, él va a estar muy involucrado en el tema político. Va a ser parte, con José Arce, de la fundación del Partido de Izquierda Revolucionario, El Piro. Ya. Hasta el año 46, con el colgamiento de Walberto Villaruel. Hasta comienzos del 50, donde ya deciden armar el Partido Comunista. Y lo arman ahí en una librería que tenía Sergio Almaraz, en la Plaza Morillo, ¿no? Pepe va a estar presente ahí. Después termina manejando la imprenta del Partido Comunista, haciendo panfletos, muy activo en la lucha. Y después, evidentemente, ayudando también a la Revolución del 52. Claro, siendo artífices directos. Directamente, en un momento álgido, donde la Revolución nos trae grandes cambios. Pero no solamente eso, sino hay una oleada artística muy fuerte que va a comenzar. Comienza a ayudar a poetas, comienza a ayudar a ediciones de libros de diferentes poetas. Y un dato igual, súper importante, va a ser que la primera edición de, creo que, de los libros más importantes que tenemos que leer en la literatura boliviana, es Felipe Delgado, de Jaime Sáenz. Pero comienza a apoyar también, dentro de la imprenta, ya esto en la calle Sagarna. En la calle Sagarna va a conocer un amigo argentino, Ernesto Burillo, no Murillo, Burillo, con B, y que le van a poner a la imprenta Burival. La imprenta se llama Burival, como una sociedad. Les va un poco mal en la imprenta, la deciden cerrar, pero el lugar le fascinó. Y ahí decide, este espacio puede funcionar para algo más. No quiero hacer algo. Justo llega un artista de cuadros y le dice, mira, ¿por qué no hables una galería? Porque aquí puedes poner mis cuadros, pueden venir otros artistas y veamos qué pasa. Como un primer intento. Entonces Pepe Bayón se emociona con la idea, dice, está bien. Y le va a poner galería de arte, artesanía y folclore, Naira. Ya. Y ahí comienza la historia de la peña. Ahora, aquí en el nombre, en el nombre hay un dato que es igual, fascinante, porque el primer nombre tenía que ser galería de arte, artesanía y folclore, Lenny, como su hija, Lenny. Solo que los amigos venían asustados, le decían, hermano, ¿cómo le vas a poner Lenny? Va a venir la policía. Y nos va a arrestar a todos. Y Bayón preguntaba, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que tú eres un comunista. Y tú le debes estar poniendo el nombre de Lenny por Lenny, el actor de la revolución rusa. Entonces le decía, no tienes que cambiar. Y él dijo, sí, bueno, Lenny, Lenny, hay mucho parecido. Y él hablaba Aymara, imagínate el tiempo. Que era, claro. Le cambia el nombre y ahí comienza esta galería. ¿Cómo galería? ¿Cómo galería? ¿Cómo galería? ¿Les va bien o no? Les va muy bien. ¿Les va bien? Les va muy bien porque hay una camada de jóvenes que también están comenzando con el tema artístico. Gil y Maná, muralistas, pintores, que comienzan a asistir buen tiempo, comienzan a darles este espacio. Mucho tiempo. No solamente eso, sino daban charlas. Iban los papás de Carlos Mesa, Teresa Silber y José Mesa para hablar de historia, para hablar de arte, que son muy entendidos en la materia. Pero como todo, llega a un ciclo. Llega a una crisis muy fuerte. Y ahí dicen, hay que cerrarla. Esto ya llegó a su límite. No hay cómo sostenerla porque en realidad Pepe Bayón se encargó siempre de sostenerla. Entonces llega un señor, un antropólogo de Suiza, Gilbert Fabre. Él estaba alojado en Chile y tiene una experiencia muy linda de Gilbert Fabre en Chile, que es pareja de Violeta Parra. Bueno, Violeta Parra, puedo dar el dato más grande, es la que canta Gracias a la Vida, la que escribe, la que compone Gracias a la Vida. Entonces llega Gilbert Fabre en Bolivia porque tenían una carpa en Chile, Violeta, que se llamaba La Reina. Y escucha que en el norte hay un movimiento fuerte y que se está iniciando con mucha fuerza folclórica. Ya estaban los caminantes. Con fuerza, sí. Ahí está Carlos Palenque, Pepe Murillo. Entrando, habían pasado ya por Jujuy, tocaban mucho por lo que es la Plaza Murillo, por esa zona. Entonces llega él y le dice, mire, yo soy un quenista, antropólogo, suizo, y he venido aquí a apoyar. Esta revolución folclórica. Sí, se queda a vivir ahí en lo que después se convierte en la peña, en lo que va a ser la peña, y le dice, ¿por qué no abre una peña? Ya había visto la experiencia de Nicanor Parra, abramos una peña folclórica. Pepe Bayón, que es un amante del arte, de la música, le hace volar la cabeza y le dice, abramos la peña. Hay que abrir la peña y comienza a funcionar. Ahí el suizo, Gilbert, es conocido como el gringo bandolero. Su oposo va a ser el gringo bandolero. Le gustaban mucho las mujeres, era bastante coqueto, gringo bandolero, más la música. Conoce a Ernesto Cabur y a Julio Godoy, que va a ser el primer trío que van a formar. Después se suma Alfredo Domínguez y lo que va a ser el grupo Los Jairas. Estamos hablando de mediados de los 60, donde el folclore y la música boliviana era ninguneada. La clase media decía, eso es para la gente indígena. Nosotros aquí escuchamos los videos, había mucha influencia de las chacareras argentinas, de los que venían al norte argentino. Muchos boleros. Boleros también. Pero esa era la influencia del momento. Música boliviana, el folclore boliviano era música de indígenas que la clase media no podía compartir. Y ahí está la revolución. Porque Pepe Bayón, con la Peña Naira, revolució el folclore y toda la clase media se comenzó a subsumir a esta nueva lógica de la música boliviana. Claro, y empezó a consumirla. Y comenzó a consumirla, y comenzó a amarle, y comenzó a sentirla, y comenzó a identificarse. Un dato importante para la inauguración de la Peña Naira trajeron Sicuris del Altiplano. Sicuris del Altiplano. Casi centro de la ciudad. En pleno centro de la ciudad. Y era hermoso. Después comenzaron a llegar diferentes artistas. Entre los más conocidos y notados está Nilo Zoruco. Nilo Zoruco tenía su banda que eran los montoneros de Méndez. Que llegaban, un tarijeño había escuchado que ya había una cierta movida en La Paz y tenía que venir a cantar. Además, el canto de Nilo Zoruco nos ha dejado la caraqueña que debe ser una de las canciones más bellas que tenemos en composiciones como país. Llega Matilde Casasola, pero Matilde Casasola al comienzo no compartía su arte. Venía con su compañero, que era un títer, es un titiretero. Entonces ella venía, lo acompañaba, veían las escenas de títeres, hasta que un día se animó y Matilde Casasola hasta el día de hoy es un ícono de la música. Llega gracias al gringo y esta creo que es una parte importantísima para la música boliviana, para la historia. Llega Violeta Prado y se encuentra con Pepe. Le dice, estoy buscando a Gilbert Fabre. ¿Quién la busca? Porque llega después de días de viaje en tierra, no había las carreteras como ahora. Era diferente. Diferente, un poco chascosa, tenía el fiero que le viaja a la viruela de niña, maloliente. Y con mucha desconfianza, Pepe Bayón le dice, sí, está aquí, ¿quién eres? Sin saber que después va a revolucionar Violeta Prado con la música. Hay un dato interesante, nunca hubo alcohol. Pepe siempre fue muy reacio al alcohol, pero decía, desinhibe mucho a las personas. Entonces servían, al comienzo Coca-Cola, después dijeron, no, esto es muy imperialista, comenzaban a cambiar por el moco chinche. También eran los hispis, pero dijeron, no, ensucia mucho. Entonces tenían con pasancayas, nunca hubo alcohol, pero se aloja ahí. Y uno de los trabajadores de la peña, un día se le cae un cartón, que era una tapa de caja de zapatos, lo levanta, le ayuda a levantar a Violeta, y lee, y era Gracias a la Vida. Gracias a la Vida es un icono de la música, de la música latinoamericana y mundial. Y hay una parte, dice, Gracias a la Vida que me ha dado tanto, me dio dos piernas, que crucé llanos, ríos y montañas, Tu Casa y Tu Charco. Lo tenía escrito ahí. Sí. Tu Casa, Tu Charco, es la calle Sagarna y lo que era la Peña. Dios mío. Muchos dicen, la termina de escribir ahí, otros dicen, la compone, la compone completamente. Es una disyuntiva de una investigación, creo, mucho más amplia. Pero lo importante es que la saca gracias a la vida acá en La Paz, Bolivia. Es un dato que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Totalmente. Yo pondría una placa ahí en la Peña Návera, aquí se escribió gracias a la vida. Y en realidad la revolución que hizo en todo ese sector de la Sagarna y en todo lo que es hoy un lugar extraordinario de la cultura que muchas veces dices de dónde comenzó, cuándo se comenzaron a vender, cuándo comenzó esta idea y comienza de esa forma. Me quedo con esta parte que dices, debería existir una placa, porque en este lugar se compuso gracias a la vida. que, sabe Dios, cuántas revoluciones habrá asistido esa canción, a cuántos habrá ayudado en los momentos más duros, no solo de revolución, sino también en los momentos donde te construyes como persona. Así que, tarea, creo que tarea para todos nuestros obrantes de la cultura entender y conocer un poquito de esto, porque es así cómo se hace cultura, es así. Nosotros debiéramos tener una placa en la Peña Naira, aquí nació el folclore boliviano, o tal vez no nació, pero aquí... O aquí se solidificó, o aquí comenzó el nuevo folclore boliviano, o algo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces es importante darle más importancia a nuestra historia, darle más importancia a estos contextos históricos de música, de arte, de personajes, ¿no? Que es lo que yo estoy tratando de hacer en lo que es mi columna de música. Y nosotros, no solamente con la Peña Naira, sino tenemos muchas más historias en este sector, vamos a contribuir. La verdad, dale, comparte un poquito que le llegue a quien tiene que ser Alcaldía de La Paz, Gobernación de La Paz, al mismo Estado, todos, hagamos un poquito y apoyemos porque, oye, una de las canciones más extraordinarias que se hizo en este país y una peña que sabe Dios las cosas que habrá visto ahí adentro. Sergio, muchísimas gracias. A ti, me envolviste, me encantó. Y tenemos que irnos por varios lugares, hay muchas más historias, hay cosas extraordinarias que los vamos a estar compartiendo. Pepe Bayo aún ha sido este pionero y creo que era importante hablar, resaltar sobre él. Totalmente. Hacerle un pequeño homenaje, a mí me gustó mucho reunirme con su hija porque ella me contó todas estas historias, yo las grabé un poquito para seguir replicando. Totalmente, que es lo que queremos. ¿No? Ahora sí, hermano, la próxima tenemos más historias y más cosas acá en el Cue de Show porque la verdad me encanta. Rumbo a la placa, sí, porque hay que tener la placa de la peña naia. Pausa y de la vez.